Muy buenas amantes de la animación, hoy les traigo los estrenos Hidrógenos Setiembre 2022. Con hidrógenos me refiero a los animes sagrados. Como ya sabrán, las fechas de estreno nombradas en este video son de sus salidas en Japón. Además, las fechas no son del todo correctas, ya que si los estudios japoneses quieren, pueden retrasar o con suerte adelantar dichos estrenos. Sin nada más que decir, empecemos. Incho Wasaymin Apliwo Shinjiteru, Capítulo 1. Como siempre, T-Rex abriendo la lista. Esta vez nos vamos a una academia, donde conoceremos a nuestro héroe llamado Kodera. A él obligan a confesarse a su amor imposible, la presidenta del consejo estudiantil, una belleza llamada Satsuki. Yo sé que estás ahí, como siempre, tan bella, dulce e indiferente. Sus compañeros le enseñan una aplicación la cual puede hipnotizar a las personas. Pero tranquilos, no es el típico hidrógeno cliché de hipnosis. Nuestro Saiko Nojiro, creyendo eso, va con la presidenta al gimnasio. Ahí Kodera usa la aplicación tratando de hipnotizar a la waifu. Y aunque no lo crean, no funciona. Satsuki le sigue el juego haciéndole creer que pudo controlarla. El prota dice, esta es la mía. A lo que procede a pachamanquearse a la presidenta. La waifu lo disfruta a pesar de que está consciente de todo. Claro que será dirigido por el genialísimo Ken Raika, producido por el conejo Bunny Walker. La animación estará a cargo de T-Rex y esperamos su estreno para el 2 de septiembre. Shinsuki no Benkyou Capítulo 3 Continuamos con la historia de nuestros dos protas, Kobayashi y Kazuga. En sus primeros episodios los vimos como un par de shotas, que dieron rienda suelta a la pasión. En esta ocasión ya crecieron. Después de todo lo que pasaron, estos se distanciaron. Un día al encontrarse, Kobayashi escapa avergonzado. A lo que este llega tarde a su colegio, siendo castigado. Para conveniencia de la trama, Kazuga también es sancionada. Cuando terminan su castigo por un accidente, se quedan atrapados en el gimnasio. Estos recuerdan su pasado, el ambiente se calienta, a lo que proceden a darse vueltas como pollo a la brasa. Será producido por Mary Jane, animado por el estudio Ishi ST y esperamos su estreno para el 9 de septiembre. Kotaka Genkai Kobigo Sunyu de Bachi Bachi Nikuanaka Capítulo 2 Like por ese trabalenguas. Uff, el hidrógeno que más espero. Pero ahora que busqué información para el video, ya no tanto. Resulta que en este segundo episodio se saltarán dos historias del manga. Entre ellas la de dos gals y otra waifu más. Todo esto para animar a una albina. Sacrilegio. ¿Cómo nos van a dar una sola protagonista cuando tenían para animar a dos Gyarus? Que son lo más rico que hay en un hidrógeno. Aunque a la waifu que animarán, tiene dos o país tamaño jumbo. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Bueno, ¿qué se va a hacer? La nueva prota se llama Maki y es la amiga de la infancia del protagonista, llamado Takumi. Él como buen amigo le gusta molestar mucho a la waifu. Como nuestro Hiro es un caballero, le compra leche de vaca a la prota para que lo perdone. Y esta vez estoy hablando literal. Maki se pone muy eléctrica por el lácteo que consumió. Así que empieza a masajear su sopáis contra nuestro Saikono Hiro. Ya sabemos cómo terminó todo. Así es, con Chiquitingo. Será dirigido por el gran Natsumi Kinomoto. En la producción tendremos a Kim B. La animación estará a cargo de New Generation. Y esperamos su estreno también para el 9 de septiembre. Sleepless A Midsummer Night's Dream Capítulo 2 Seguimos con la suculenta aventura de nuestro héroe Takamiya. Este fue contratado para trabajar como tutor en una alejada residencia llamada La Casa de la Rosa Negra. En el lugar viven tres waifus. Marie, la hija. Marie, la okazan. Y por último una maid llamada Aira. Nuestro héroe ni bien llega al lugar es recibido con mamelucos. Uy, me dieron ganas de estudiar pedagogía. En su primer episodio el prota recibe un mamei por parte de la maid. Y luego se pachamanquea a la okazan. En este segundo capítulo por fin habrá chuculún con la maid. Pero antes nuestro héroe de héroes se comerá a la hija. Y claro que no podía faltar el chiquitingo masivo. A todo esto al prota le prohíben entrar a una habitación. Y le ponen una sustancia de dudosa procedencia en el ganso. ¿Qué es lo que ocultan en este lugar? ¿Qué es la sustancia morada que hay en la habitación de Puerta Blanca? ¿Y por qué la animación de este hidrógeno hace que me ponga de diamante? Esperemos que nuestras preguntas sean respondidas en este nuevo episodio. La dirección estará a cargo de otro grande. Hideki Araki. Será producido por Shoten. Animado por Bray Butler. Y esperamos su estreno para el 30 de septiembre. La primera temporada de este proyecto se estrenó en el 2001. Donde teníamos a un sensei que busca vendetta hacia sus alumnas. Por tratar de arruinar su trabajo. En esta nueva versión va de lo mismo. Aquí tenemos a un joven gerente exitoso. Que de la nada, alguien esparció un rumor donde tachaban a nuestro héroe de muchas cosas malas. Como que le gusta molestar a las waifus. Y que abusa de su poder. Obviamente todo es mentira. Creo. La cosa es que los rumores empezaron a afectar a nuestro Hiro. Así que lleno de furia se propone encontrar al culpable o la culpable. Nuestro Saikun no Jiro number one encuentra a la responsable de todo. Y le dará como cajón que no cierra. Parece que los rumores se volvieron reales. Será animado por Poro Petit. Y esperamos su estreno para el 30 de septiembre. Renzei Jutsu Shikolet no Eshi na Shibosei Monogatari Capítulo 1. Dejen otro like por ese trabalenguas. Ahora nos vamos a Unisekai. Donde tenemos a dos protas. Ellas son Colette. Una waifu albina con unas sopais colosales. Que busca convertirse en una gran alquimista. Y por último tenemos a su sensei. Priscila. Una loli experta en el tema. En este universo el elemento esencial para la alquimia es la chele de cualquier ser vivo. Tenemos dos protas en un mundo de fantasía donde hay monstruos. Ogros, goblins y muchas criaturas más. Ya sabemos como conseguirán el elemento importante. En un avance vi a la loli con un ganso. Futanaris en 2022. Creí que no volvería a verlas. Como ya saben compito es más rico. Priscila usará su sable de luz con el cual le dará como cajón que nos cierra a Colette. Para acabar a nuestra waifu albina le encomiendan una misión que un demonio le impide completar. Como derrotará o calmará al demonio nuestra prota. Ya lo sabemos todos con Kanchis Kanchis. La animación estará a cargo de Majin Petit. Y su estreno será el 30 de septiembre. Sumer y Naka no Seikatsu capítulo 2. Uff, otro de los proyectos que más espero. Que por cierto este hidrógeno está basado en un videojuego eroge. Continuamos con las aventuras de nuestros dos protas eléctricos. Nuestro Saiko no Jiro por pedido de sus familiares. Tiene que cuidar a su amiga de la infancia barra prima. Todo el verano. Hidrógeno norteño. Esta vez le darán chukulún a la waifu mientras estudia. Luego cuando come un helado. Cuando juega con la Switch. Y por toda la casa. Pero eso no acaba ahí. Nuestro héroe está a otro nivel. Que se pachamanquea a la prota. Mientras esta conversa con su tío. Que brutal. Si alguien tiene un imouto que quieren que alguien la cuide. Llámeme. Será animado por Mosausenka. Y esperamos su estreno para el 30 de septiembre. Kimiwaya Shashiku Netorareru Capítulo 2. Otra historia que continuará. Por supuesto que en este mes no podía faltar el Netorare. Nuestro prota llamado Haruta está enamorado de Ryo. Su amiga de la infancia. La cual viene con mucha carne. Un día regresa otro amigo de la infancia. Llamado Kaito. A la waifu siempre le gustó el bronceado. Así que no podía faltar el chiquitingo de reencuentro. Todo esto mientras Haruta no se entera de nada. Entonces no sería Netorare. Sino Netori. Me ley su manga. Y parece que esta vez. Kaito buscará a Ryo en su escuela. Donde se darán más vueltas que pollo a la brasa. Y por supuesto que el prota no se enterará de nada. Tremendo robotín el Haruta. Será producido por la piña Pin Pineapple. La animación estará a cargo de Seven. Y esperamos su estreno para el 30 de septiembre. Delivery Shinko Otomomitai Onesan Capítulo 1. Ahora nos sumergiremos en una historia muy peculiar. Lo primero que nos muestran es a una waifu sobándose la papaya. Después de hacerse el auto chiquitingo. Decide navegar por internet. Topándose con un anuncio de deliveries. Pero la compañía de dicha publicidad. No entrega cualquier pedido. Sino que reparten hombres. Los cuales deben complacer en todo a sus clientes. Son como mayordomos. La prota ve fotos del material. Y empieza a revisar muchos gansos. Ella escoge el que más le gusta y hace su pedido. No pasa mucho hasta que llega a su entrega a domicilio. Un chico con traje de delivery. Como la waifu está muy eléctrica. Déjenme un rico like. Y dejen un comentario para que YouTube nos trate bonito. También suscríbanse y denle a la campanita. Así les avisarán de nuestras próximas reuniones sagradas. Quiero mandar un saludo a los miembros del canal. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Y también muchas gracias a todos por ver el video. Yo soy Vino. Y sin nada más que comentar. Adiós. 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 ¡Gracias!